El tiempo de llorar, lo solo que quiero oír El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí Demona por ti, demona por ti Demona por ti, demona por ti El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí El tiempo de llorar, no tengo el mundo a mí Y por mí Hace tiempo Te llevo el sol Este marrón El sol llego Llevo el sol Y la canción Y seguí a la luz Llevo el sol 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 Este bolsón que se barró, el monstruo, quedó por mirar al sol, y venía la luz tan solo por su lado. ¡Gracias!